El orden ofensivo de los Medias Rojas de Boston, 46 ganados, 39 perdidos. Jaren Duran, Christian Vásquez, J.D. Martínez, Sander Bogarts, Alex Verdugo, Trevor Story, Franchi Cordero, Jackie Bradley Jr. y Bobby Dalbeck. ¿Qué tal y bienvenidos a Boston, donde ESPN se viste de gala para traerles otro domingo de Grandes Ligas? En vivo y en directo desde el Fenway Park, es el cuarto juego de esta serie entre los eternos rivales. Los Yankees de Nueva York visitan a los Medias Rojas de Boston en un duelo en la División Este de la Liga Americana, la cual es comandada por el equipo de los Yankees. Tienen el mejor récord en todo el béisbol, pero atención, desde el 10 de mayo los Medias Rojas tienen marca de 36 ganados, 20 perdidos. Ese es el cuarto mejor récord en todo el béisbol de las Grandes Ligas. Si algo le sirve a Piveta esta noche es olvidar su última actuación frente al equipo de Tampa, donde lanzó 5 y 2 tercios, permitió 8 hits con 7 carreras, regaló 2 pasaportes y ponchó a 4, perdió ese juego. Ahora sí, que no se diga más, solo Play Ball, 7 y 10 de la noche, hora local en Boston, la primera mala para DJ LeMahieu, 2.64 de promedio con 8 cuadrangulares y 34 remolcadas. Allá en Nueva York, viene. Lo ayuda en algo. No. Mirando solamente, sentenciado el ponche. Hay un out. 5 lanzamientos, 4 rectas, las 2 primeras bolas, las 2 segundas en strike, y esta slider, muy bonita, sin swing, engañado en su totalidad, LeMahieu para el primer out. 30 cuadrangulares, 65 impulsadas, 2.84, Aaron Judge. De los padres de San Diego, a los bravos de Atlanta. Base por bolas, turnazo, el primer boleto que le negocian a Piveta. ¡Ja! Ahora, ¿qué dice eso? Que lo de Ossi Alvis va para mucho más todavía. Frizo, 22 cuadrangulares, 54 impulsadas, apenas bateado 26. Por la vía del ponche, se va. Se va, Anthony Frizo, segundo de la entrada. 2.32, 21 cuadrangulares, 54 remolcadas, para Giancarlo. Por la vía del ponche, ahí, 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 cálmate. Retira en orden nuevamente. Ajá. 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 Stop it. Después de que no tuvo un buen comienzo, bueno, Trevor Story. Lidera el equipo con 55 remolcadas. Ellos, nueve ante los servidos del derecho, Jameson Tayon. Recta de cuatro costuras, slider, la curva, el core, el cambio de velocidad, sinker. Seis lanzamientos en su repertorio, nueve ganados, dos perdidos, 3.63 promedio carreras limpias, 89 y un tercio, 74 ponchados, en lo que va de temporada, para el derecho de los Yankees, Jameson Tayon. De arena, de estadio. ¡No pudo! ¡Ay! Con doblete. Pero se sintió. ¡Ay, ay, 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 ay! Tercer doblete de la temporada. ¡Ay, ay, 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 ay! La pelota en dirección hacia territorio del jardín izquierdo, Cristian Vázquez. ¡Uno! ¡Dos! Se da la combinación. 3-6-1. Los fundamentos, ¿eh? ¡Qué manera de trabajar! J.D. Martínez. O se mide contra los envíos de Tayon. Hacia la banda de la derecha. J.D. Martínez, peligro, atención. ¡No! Contra el monstruo verde, la devuelve Aaron Hicks. Doblete para... J.D. Martínez. Cuenta nivelada para Sander Bogarts. Por la vía del ponche se va Bogarts. Con una entrada en Boston. Parte alta de la cuarta entrada. Finalmente ganó la batalla. Piveta. Ponche de nuevo a Donaldson. Y cuarto, Ponche, que otorga Piveta. Después de la pausa. El Verdugo. Y Trevostori. Ayer Verdugo empató el juego en la octava y en la décima dijo, vámonos. Terminan... Esta serie hoy y mañana se van a la casa de los Reyes. Cuatro juegos y después en Nueva York tres juegos contra los Yankees. El ponche para el Verdugo Alex. Trevostori. Al bat. La pelota en dirección hacia el territorio de la Trevostori. Doblete para Trevostori. Bueno, y le pegó en la cara. No la sacó por esa esquinita, pero realmente le pegó bien lejos a la pelota. Cordero ahora. Ranchi Cordero. A ver. No, con la mano. Territorio de nadie. Sencillo. Para Ranchi Cordero. Jackie Bradley Jr. 2'11". Un cuadrangular. 25 impulsadas. Sí, es Arotti Charman el que está calentando en el bullpen por el equipo de los Yankees. No, no es la novena entrada, señores. Si Charman está caliente. No, no está caliente todavía Charman. Arotti Charman, Memo. Y no. No fue. Se le quedó la gorra. Ya salió Tayon de la lomita. Llega Arotti Charman. Lancero ganado, perdido. 4.50 promedio carrera limpa. 16 ponchados en 16 entradas. Pero 13 boletos, 9 salvamentos. Ha trabajado en 20 juegos. Por la vía del ponche. Ya va. El grito de Bobby. Burlado allí. Por precaución, un descanso a carita. Rafael Devers. Retirado. Bobby Dalbeck. Ya se han jugado cuatro entradas en Fenway Park. Parte alta de la quinta. A ver. Se queda con ella. Retirado. Un out. Sentenciado allí. Treviño. El rancho ardiendo. Base llenas. Le Mayhew. Le deja caer el bate allí. A ver. Eso es todo allí. Parte baja de la quinta entrada. Yankees. Medias rojas. Yaren Duran. Doblete. Termina el partido. Victoria. Y ahora los medias rojas. Le están ganando a los Yankees. ¿Qué tal? Victoria número 47 de los medias rojas de Boston. A nombre de todo nuestro equipo de producción. A nombre de todo nuestro equipo de producción. De mis compañeros Orlando, el Duque Hernández y de Guillermo Celis. Se despide de ustedes Ernesto Jerez. Gracias por habernos acompañado en una presentación de ESPN, el líder mundial en deportes. Para más información, conéctese a ESPNdeportes.com. La pizarra final una vez más. En Fenway Park, los medias rojas superaron a los Yankees. Tengan todos ustedes muy buenas noches desde Boston. Los Yankees. Los Yankees. Los Yankees. Los Yankees.